Hoy no voy a salir, voy a quedarme en la nube donde nadie sube No vengas a molestar, dicen que está todo mal Bueno, yo soy maje bien acá y no te pienso ni mirar Ciego, vamos, repriman la mierda que tienen guardada en el pecho Traguen y callen hasta estar deshechos, parece siempre derecho Cállenlo, cédenlo, que hagan lo que quieran, pero sáquenlo Cállenlo, cédenlo, que hagan lo que quieran, pero sáquenlo Hey, háganme caso, o no tienen claro que soy el rey Háganme caso, que esa es la ley, dame mi blister, mi party, yeah Portada de canguro, golpe duro, no podemos parar con esto, negro, te lo juro Traje cianuro, pa' meterle en el trago Cinco minutos acá y ya estamos cansando estragos Un mago nos quiere hacer desaparecer Pero esta plaga rara nunca para de crecer Como de los pocos locos que andan buscando placer Y aunque quieran vernos rotos nos damos abraza a tercer No para de toser, trabajando 12 horas Cobra dos monedas al mes pa' mantener cuatro personas Y no hable de meritocracia, me da gracia No me jodas que sin oportunidades esa mierda no funciona Y no, no hace falta gente que labure más Hace falta que con menos se pueda vivir en paz Mándale, ya no te perdas, acordate dónde estás Fíjate siempre de qué lado de la mecha te encontrás Dice what up, esto pega como coca La gente baila loca, que el cuello se disloca La droga no veo que vaya de boca en boca Sentí como te chocas a vaina, subió la nota Salto como una pulga, empezó la purga Largo todo fresco como un purga Ni querer otra vez con ser entre fiebres y migraña Vuelvo a soñar con un viejo en el medio de una montaña Me miró y me dijo de la vida nadie se salva Que eso de la juventud es solo una actitud del alma Que virtud extraña, ahora me quema las entrañas Mi mejor conversación la tuve ayer con una araña No sé qué hora es, ni me interesa Casi siempre son cuatro y veinte y esta mueve la cabeza Con simpleza, virra barata y mala en lata, mala planta santa esa La que calma el cuerpo y te lo desestresa El judo está de fiesta, el culo se te tensa Entiendo que te molesta, la empatía te cuesta Y ahora gritamos y cantamos nueve de protesta Porque preguntamos bien y nadie nos dio una respuesta Se creen dueños, salgan del medio, no digo en serio Fuera la chuta que meten al barrio, le tiran a los pibes y le matan los sueños Bueno, un juego de las de grandes agujeros que estamos quitando de nuevo Sacando pa' fuera que esos carroñeros, ñero No vengas a moletar, dicen que está todo mal bueno Yo estoy una que viene acá y no te pienso ni mirar cielo Reprima la mierda que tienen guardada en el pecho Tragan y cállelo hasta estar desecho, parece siempre derecho Cállelo, cédelo, que hagan lo que quieran pero sáquenlo Hey, háganme caso, o no tienen claro que soy el rey Háganme caso que soy la ley, dame mi blister, mi party, yeah Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todas, a todos Les damos la bienvenida a este segundo encuentro del ciclo Derechos Humanos y América Latina, un ciclo de videoconferencias que organizamos desde la Dirección de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Facultad de Humanidades y Artes Venimos de la semana pasada de una excelente apertura del ciclo con un invitado de honor, como fue el doctor Eugenio Raúl Zaffaroni, que nos habló entre tantas otras reflexiones puntualmente de su idea, de su trabajo en torno a un patrimonio cultural negativo de la humanidad Si no lo pudieron ver, les recomiendo que lo vean, está colgado en nuestro canal de Youtube, en el canal de Youtube de la Facultad Así que les recomiendo que lo vean porque son reflexiones más que interesantes las que hizo Eugenio Zaffaroni en esta apertura Bueno, después comentarle que la idea de este ciclo y las sucesivas charlas que vayamos teniendo de ahora en adelante tienen que ver con incorporar a la agenda de debate político y académico Algunos temas que creemos que son centrales para el abordaje de distintas problemáticas que tienen que ver con los derechos humanos en América Latina en la actualidad y que afecten puntualmente a nuestras sociedades y a nuestra comunidad En ese sentido, el tema de la clase de hoy es más que importante y tiene una trascendencia muy relevante en la actualidad porque afecta sobre todo a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad y a los barrios más vulnerables de nuestra ciudad y tiene que ver con la cuestión de la narcocriminalidad y las violencias urbanas y sobre todo tiene que ver también con las formas que tenemos nosotros de poder como profesionales de las ciencias sociales y además hacer aportes para el abordaje interdisciplinar de estas problemáticas para hacer aportes fundamentalmente para tratar de solucionar esta problemática tan danina para nuestra sociedad Después vamos a seguir con una serie de encuentros vinculados primero con una temática que tiene que ver con memoria, verdad y justicia desde una perspectiva de género que nos planteamos fundamentalmente abordar algunos procesos judiciales que se vienen dando en la actualidad en torno a los crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco del terrorismo de Estado y que han incorporado dentro de algunas sentencias recientes la perspectiva de género, los juicios sobre los delitos sexuales y demás que es algo muy importante y una problemática también que nos interesa abordar en este ciclo Después vamos a trabajar sobre el neoliberalismo y las debilidades de las democracias latinoamericanas y de los modelos republicanos en este último periodo sobre los mecanismos de lawfare y de golpes institucionales y demás, también una problemática muy vigente y muy importante para trabajar en la actualidad Y por último vamos a cerrar con las desapariciones forzadas de ayer y de hoy, una problemática que también ha tomado cierta relevancia sobre todo a partir del caso reciente, el caso de Facundo Castro Estudillo, igualmente la lamentable problemática también que sigue muy vigente no solo en Argentina sino en todo el continente Así que yo sin más, voy a dar paso a Florencia que va a hacer una presentación más formal de los expositores de la charla de hoy que son Joaquín Chavaza y Edith Cámpora, a quien les agradecemos profundamente su presencia aquí y también los aportes que han hecho para la organización del ciclo en su conjunto Así que bueno, les recomiendo también que vean la clase introductoria con Eugenio Zaffaroni y bueno, esta clase también va a quedar colgada en el canal de YouTube de la facultad una vez que termine Así que saludos y muchas gracias a todos y a todas que estén ahí atrás de las cámaras Bueno, gracias Santi, hola a todos y a todas Es un placer volver a encontrarnos en este nuevo ciclo denominado Narcocriminalidad y violencias urbanas desde una perspectiva interdisciplinaria de abordaje Tenemos la alegría de estar aquí hoy con Edith Cámpora Ella es antropóloga, magíster en docencia universitaria, dedicada a la docencia y la investigación Ha dirigido tesis de grado, de posgrado y proyectos de investigación Puntualmente ella se dedica al campo de la criminalidad para Ha desarrollado trabajos para la Procuración General de la Nación en el ámbito del PROCUNAR Generando investigaciones socio-jurídicas de los delitos ligados al narcotráfico Ha hecho aportes a la investigación sobre el atentado a la AMIA durante los años 2015 y 2017 Y durante los años 2017 y 2019 en causas de lesa humanidad Estableciendo así, con esos trabajos, nexos académicos con las universidades de México y Colombia Para pensar las violencias de Estado y sociales Los contextos de nuestros países, de la región Y también contamos aquí con Joaquín Chabaza Es abogado por la UNR Integrante del Grupo de Estudios Penales y Criminológicos de la UNR Grupo de Estudios que tiene como objetivo la reflexión y discusión Sobre las problemáticas del narcotráfico E índices de homicidios que atraviesan a nuestra sociedad La política y el derecho Pensando particularmente un poco lo que sucede en la ciudad de Rosario Y actualmente es subsecretario de Seguridad Local Y de Abordajes Territoriales del Ministerio de Seguridad De la provincia de Santa Fe Bueno, les quiero agradecer profundamente a ambos su presencia Y sin más, les cedo la palabra a Joaquín ¿Arrancas vos? ¿Puede estar? Perfecto, dale Joaquín entonces Bueno, muchas gracias por invitarme Un saludo grande a los compañeros de la Dirección de Derecho Humano De la Facultad de Humanidades A los compañeros y las compañeras de octubre Y bueno, un placer estar acá y poder compartir Este panel virtual en esta nueva normalidad Que nos toca atravesar Con Edith Cámpora Que es una reconocida En este tipo de campos Bueno, yo brevemente voy a tratar de cumplir Con los estereotipos de abogado Ya que mis amigos y compañeros de la Facultad de Humanidades Siempre se ríen de nosotros Y ahora me invitaron a dar una charla Tratando de hacer una breve historización institucional Del sistema de legislación actual Es decir, cómo llegamos Al sistema actual Del prohibicionismo Y de las reglas que rigen básicamente En la Argentina Y cómo se vinculan con El régimen internacional de drogas Para esto, bueno Me hice un pequeño trabajito Que los voy a compartir en pantalla Espero que Que lo disfruten Ahí, dame un segundito Que lo acomodo Ahí está Ahí está Me avisan los chicos si se ve bien ¿Todo bien? Porque yo ahora no veo la charla Alguno de los Florencia o Santi Sí, perfecto Perfecto, Joaquín Bueno Cualquier cosita Ustedes me tienen que avisar Porque yo como no los veo más Ahora voy a ver esto Pero bueno Esta es la presentación Del RIDI a la JIFE Breve historia institucional Del prohibicionismo A nivel internacional Y su impacto en la Argentina Desde el 74 Un repaso Por los principales hechos históricos E institucionales De los sistemas de reglamentación Y administración de drogas Ahora vamos a ver Rápidamente Yo le digo Del RIDI a la JIFE Porque el RIDI Es el régimen internacional De drogas ilícitas Que es el término Con el que Diversos autores Suelen Nombrar A Bueno Al sistema internacional En cierta forma moderno Sobre prohibición Y reglamentación De estupefacientes Y la JIFE Es la Junta Internacional De Fiscalización De Estupefacientes Que es Una institución Más actual Y concreta Que surge Bueno A partir de un convenio De Nueva York Que luego vamos a ver En particular Bueno Sobre el RIDI Que es el régimen internacional De drogas ilícitas Como habíamos dicho La mayoría de los autores Consideran que En términos modernos Puede encontrarse su origen En lo que es La guerra del opio O las guerras anglo-china Que bueno Fueron dos guerras Que se sucedieron Entre 1839 Y a 1860 Que terminó Con espacios intermedios De paz O de una cierta paz Se dio a través De dos grandes Conflictos bélicos Es decir Las guerras anglo-chinas Fueron dos Y bueno Fue un proceso Muy interesante Yo creo que es Muy poco estudiado Muy poco visto Creo que quizá La gente que sea De la carrera de historia De la Facultad de Humanidades Va a tener Alguna visión O alguna formación Más sobre este tema Seguramente Pero creo que Como un conflicto Asiático Oriental Occidental Es poco considerado En general En las distintas Reflexiones Y opiniones Del mundo De los expertos De las ciencias sociales Y demás Y en cuanto Al tráfico De drogas Es interesante Pensar Más allá de que Esto sí Lo presentan Diversos autores Esta cuestión De que hubo dos Grandes Guerras Mundiales Por este Por este tema ¿No? Como para ir poniéndonos Un poco En consideración De la importancia Que tienen ¿No? Digo dos Grandes Guerras Mundiales Porque bueno Esta fue una guerra En la que se enfrentó Básicamente China Contra Inglaterra Pero que Inglaterra También recibía Un apoyo Y tenía un respaldo De otras fuerzas Europeas Y que bueno Se pusieron De acuerdo En la campaña Bélica Contra Oriente Las principales Consecuencias De este conflicto Mi interés Obviamente No es hacer Un repaso Histórico Detallado De estos hechos Porque bueno No daría lugar A los fines De la actividad Que es centrarnos Sobre la cuestión Del narcotráfico Y la violencia Que genera El narcotráfico Y el narcomenudeo Así que bueno Voy a ir Planteando sobre Estos eventos Históricos De los cuales Surgen luego Determinadas Consecuencias Jurídicas Las grandes Principales Características Y particulares De este tema Bueno Entre las principales Consecuencias De conflicto Se localizó La importación Del opio a China Lo cual trajo Una gran ganancia Económica Para las potencias Que producían Este cultivo En otras Colonias Asiáticas Y lo exportaban A China Donde no se solía Consumir el opio De manera General y habitual Pero bueno Se fue induciendo Ese consumo De esa sustancia Hasta que bueno La población Lo fue incorporando Y adaptando La escalada Por esta conflictividad Por el consumo Fue la que fue generando La guerra A partir de que El emperador El rey chino Generaban Prohibiciones Para estas sustancias O no En las distintas épocas Entre otros recursos Estos son algunos datos Característicos Por ahí No son muy conocidos De este conflicto La isla de Hong Kong Fue parte del botín De guerra Obtenido por los europeos Y fue recién recuperada Por China En 1997 Hoy vemos La isla de Hong Kong En vuelta En ciertas revueltas Sociales Y demás Y como estas movilizaciones Y este sector De Asia Está bastante Occidentalizado Siempre se habla De que es un espacio Con valores Criterios Y estéticas Bastante occidentales Y bueno Perteneció a Occidente Hasta el 97 Otro dato interesante Fue que el banco HSBC Fue creado En 1865 Para administrar Todas las ganancias Provenientes Del tráfico de opio El banco Que es Subamente conocido Hasta el día de hoy Surge como una entidad Financiera Para administrar Los ingresos Generados por Fundamentalmente El tráfico En ese momento Legal De opio Hoy es una de las Entidades bancarias Más grandes del mundo Bueno A partir de Estas guerras Y de estas Reglamentaciones E imposiciones Que van poniendo Las potencias Ganadoras Hacia Las Derrotadas Se comienza a generar Sostienen algunos autores Como Tocatriano Daniel Cano O alguno De los que hemos usado Para Para fundar Este trabajo Se empiezan a generar Los primeros foros Internacionales Modernos Al menos Para reglamentación Administracional Y administración Internacional Del tráfico De productos Considerados Estupefacientes Foros internacionales Para reglamentar El mercado O para establecer Rutas de comercio Hubo Desde Desde hace Muchísimo tiempo Pero En temas Específicos De sustancias Que eran Consideradas Especiales O particulares Por sus efectos En el cuerpo Y en el organismo Y estos son Los antecedentes Más modernos Bueno Acá entonces Es donde vemos Que aparece El régimen Internacional De drogas Ilícitas En 1909 Se conforma La Comisión Internacional Del opio De Shanghai En 1912 Se conforma La Convención Del opio De La Haya En Holanda Y según Juan Gabriel Tocatriano Que es un gran Experto En estos temas Dice que se empieza A predominar La palabra De las potencias De la época Las periferias Debían adaptarse A las reglas De juego En términos De lucha Contra el narcotráfico Es decir En estos foros Internacionales Promisorios Inminentes Empieza a pasar A producto De las De las victorias Obtenidas En el campo De batalla Que las potencias Mundiales Empiezan a establecer Las reglas De juego Y bueno Los países Periféricos Los países Menos desarrollados O con menos Podría Económico Militar Tenían que Un poco Adaptarse A estas Situaciones Que se planteaban Empiezan a aparecer Estas características De distribución De roles Y de imposición De conductas Y de morales Todo esto Con un ascenso De Estados Unidos Como potencia Económica Y mundial Como país Que se independizó Hace un tiempo Y empezaba A tener Un protagonismo Propio Y en ese En ese lugar En esos foros Internacionales Ocupó un rol Muy activo Y muy importante El obispo Charlie Harry Blend Que fue Un militar Norteamericano Y esclesiástico Que combatió Y en la guerra En la primera Guerra mundial Y también estuvo Como Como capellán Religioso En distintas guerras De los Estados Unidos Y Fue Uno de los Principales Comisionados En estos foros Internacionales Que iban En representación De los Estados Unidos Charlie Blend Pensaba Que Era un Fervoroso Religioso Y sostenía Que la subsistencia De la humanidad Dependía De que ésta Se atenga A los valores Cristianos Y Decía que eran Parte de los Valores cristianos El combate A las drogas Y a los Narcóticos Recordemos También que A nivel Nacional En Estados Unidos En 1914 También También como De manera Internacional Se van Impulsando Una serie De restricciones Al libre Comercio De sustancias Que termina Por beneficiar Y aumentar El valor Y el negocio De las industrias Farmacéuticas Que generan Un poderoso Lobby A través De sistemas Registrales O prohibición De sustancias Determinadas Es decir La moral Religiosa De Estados Unidos De los sectores Más conservadores De Estados Unidos Se empieza A vincular Y asociar A la industria Farmacéutica En cuanto A la necesidad De reglamentar Y administrar La venta Y el tráfico De estas sustancias Que hasta ese momento No tenía Mayores Reglamentaciones O requisitos Tenemos también Los casos De la ley Seca En 1919 Hasta 1932 En Estados Unidos 13 años De ley Seca Que también Es un hecho Muy interesante Para pensar En el proceso De todas estas situaciones Esto tiene que ver Con esta misma Moral Norteamericana Conservadora Que empieza a hacer Un lobby Hasta que bueno En determinado momento Logra Plantear la necesidad De la prohibición Del consumo Y la venta De alcohol Y bueno Este hecho Está muy comúnmente Asociado Aceptado Está en todas Las películas De Netflix Está en todos lados Que nosotros vemos Con el surgimiento O la potenciación De las mafias Al Capone Y las películas De las mafias italianas Que Italoamericanas Que nos gustan Tienen que ver Con periodos Que en este momento Se edifican O se fortalecen En gran medida Y se complejizan Es decir A través de la prohibición De la sustancia En este caso El alcohol Surge un gran poderío De estas fuerzas Criminales Que habían Corrompido A todo el sistema Público De gobierno Y de justicia Que habían generado Gran poder De destrucción Y de De lesividad Que habían logrado Impactar En medios De comunicación Nada Traigo esto Porque me parece Que a veces Con la prohibición De las drogas Esto por ahí No se ve tan claro Y sin embargo Fue tan claro Con El tema De la prohibición Del alcohol Bueno Luego Para hacer Un Gran salto En el tiempo Pero Con la necesidad Que hablaba Al principio De no De De atenerme Más A las cuestiones Claramente Vinculadas Al tema Y no Irme por las ramas Y hacerlo En un tiempo Proidencial Las políticas Internacionales De drogas Se van manteniendo En esa zona Gris Y empieza A fortalecerse A aumentar El prohibicionismo Paulatinamente A partir De la nueva Hegemonía Mundial De los Estados Unidos Gran ganador Bueno Conjuntamente Con la entonces Unión Soviética De De las Guerras Mundiales Y con el comienzo Y la llegada De La La guerra fría En ese entonces Se dice que en 1926 El Consejo Económico Y Social De las Naciones Unidas Estableció la creación De una comisión De estupefacientes Que vino a suceder A la anterior Comisión de López De las Ligas De las Naciones Se estableció Nueva York Y pronto hizo suya La agenda prohibicionista Norteamericana Daniel Cano Bueno Como decía Estados Unidos Se emerge como La nueva figura Y potencia económica Mundial Y a través Del nuevo orden Internacional Y mundial Establece Los nuevos sistemas Y regímenes Que rigen la materia A través de la ONU O empieza a intentar Estar instalando Acá llegamos A una convención Que es muy importante Hasta el día de hoy Que es la convención Única sobre estupefacientes De 1961 De Nueva York Digo que es muy importante Porque esta es la convención Que crea la JIFE Que es la Junta Internacional De Fiscalización De Estupefacientes Que hasta el día de hoy Rige Y debe cumplir Y debe hacer velar Los distintos reglamentos Y programas Sobre drogas Si bien Muchos de los Enunciados Que manifestaba Esta convención Del 61 Han sido dejados De lado La JIFE Continúa Funcionando Hasta el día de hoy Y es La Junta Que tiene a su cargo El cumplimiento De los tratados Internacionales En materia de drogas Bueno Esta convención En particular Del 61 Se enmarca En el contexto Que veníamos hablando De Estados Unidos Que bueno Va emergiendo En épocas de guerra fría Intentando imponer Su visión Y la visión Que le correspondía A los poderes corporativos Tanto del lobby religioso Como del lobby De las industrias farmacéuticas Que buscaban Tener el monopolio Del mercado Convocan A esta convención Internacional A las potencias De la época Y las hacen suscribir Y suscriben En la mayoría En común acuerdo Un convenio Que se basa En la preocupación Por la salud mental Y moral De la humanidad Los Estados partes Se comprometen A adoptar Las medidas necesarias Para que la producción Preparación Del paradigma Del paradigma De la guerra A las drogas Que ya se empezó A plantear un poco En la convención De Nueva York Establecida anteriormente La guerra Establece un aumento Un aumento presupuestario Que es Característico Y paradigmático De la época En la lucha Contra las drogas Cuando Estados Unidos Pasa definitivamente Y esta vez Con muchos recursos Y de los hechos De las palabras De los hechos A intentar También Transformarse En la policía Del mundo En materia De drogas Se suscribe También En el 1971 Un nuevo Tratado Internacional Que incluya Las drogas Psicotrópicas A las prohibiciones Internacionales Fijadas anteriormente Porque bueno Antes no Figuraban Ni siquiera Estaban establecidas Como drogas Como si lo estaba La marihuana El opio Y la cocaína Ya Este acuerdo Generó Oposición Internacional De países Escandinavos Y de la Unión Soviética Que incluso Promovieron Y lograron Que se acepten En el convenio Que estos productos No sean Considerados Ilegales Sino Regulados Bueno Y acá Yendo un poco Al plano nacional En la Argentina También Si bien Siempre hubo Algún antecedente De alguna Reglamentación Administrativa De entidades Del tipo De farmacias Que podían Suministrar Y proveer Y en algunos momentos Con mayor Regulación O con menor Regulación No había Una ley De drogas En la Argentina Específica Hasta 1974 En octubre De 1974 Donde se sanciona Una importante Ley de drogas En la Argentina Uno de los proyectos Presentados Fue Hecho por José López Rega Que bueno Me pareció Interesante Incluirlo Porque bueno Es una curiosidad De la historia Este personaje Tan oscuro De la historia Argentina Que decide Encolumnarse Detrás de este Poder internacional Que como vemos Se venía manifestando A través del lobby De las farmacéuticas Y de las industrias Químicas A través de la moral Religiosa Norteamericana También Y a través De sus organismos Internacionales Bueno En una total Alineación En ese sentido Presenta un proyecto De ley de drogas Que es Claramente Está claramente Amparado En el paradigma De la guerra De la droga Y del prohibicionismo Y bueno Como vemos Acá Una de las principales Características De la prohibición Nacional Que establece Que se comienza En el 74 Con esta ley De drogas Que hablo Que aclaro Uno de los proyectos Fue el de José López Rega No fue el proyecto Finalmente aprobado Sino que fueron varios Pero si fue uno De los proyectos Importantes De la materia Entre los fundamentos De la ley Se destaca La necesidad De aniquilar El tráfico ilegal En defensa De la seguridad Nacional Se empieza También desde esta época A comenzar A difundir Una campaña De asociación De consumo De drogas Con la juventud Y la subversión Y la guerrilla Esto también viene De Estados Unidos Con la visión Del movimiento hippie Que es un poco anterior Los 60 A los finales del 50 Y los 60 En Estados Unidos Y lo que sucede Bueno En los 70 En la Argentina ¿No? Y hay una alineación Total de la Argentina A los postulados Prohibicionistas De los Estados Unidos Expresado a través De los organismos Internacionales De regulación Y administración De comercio De drogas Bueno Luego Se procede Se sucede Todos los hechos Históricos Conocidos Por todos Los argentinos Y las argentinas Con la dictadura militar Con el gobierno Alfonsi Y en ese marco Se realiza Un nuevo debate Y una Nueva ley De drogas Que se aleja Un poco Del paradigma Establecido Anteriormente Como De una Guerra Y amparada Absolutamente En el previsionismo Pero Que tampoco Tiende a ser Una ley Que esté Dentro del Marco De O el paradigma De la reducción De daños Ni mucho Menos Una ley Que sigue vigente Hasta el día De hoy Fue modificada Desde que se sancionó Seis veces Y es la ley Que nos rige Actualmente En materia De drogas Más allá De las distintas Modificaciones Tanto legales Como De sus efectos A partir De los De los fallos De la corte Bueno Sobre Es muy interesante Yo he podido acceder A los debates Legislativos Que se han dado En torno a la sanción De la ley Para aquellos Que les interese El tema Se recomiendo Que los busquen O me los pueden pedir Y se los acerco Hay muchas Caras y nombres Conocidos Que participan Fuertemente En los debates Como en el entonces Senador Menem Y Capitanich Como diputado Entre otras Figuras Y Podemos ver Que ya en ese entonces El debate Se daba Como se daría Creo yo Hoy en la realidad Entre Un grupo Grande De personas Que consideraban Que era un tema Grave E importante Pero que tenía que ver Más con una cuestión De salud Que con una cuestión De seguridad Y que bueno Debería Ampararse Y legislarse Desde el punto De vista De la reducción De daños Y bueno Aquellos que Siguen insistiendo Y siguen insistiendo Que el consumidor De drogas Es un criminal En potencia Y demás Características Lo cual hace Que haya que Combatir La venta De drogas Y demás Bueno Termina por Regular y condenar La venta Ilícita De medicamentos Y la venta Y tenencia De estupefacientes Aún para consumo Personal No penaliza El consumo Pero si la tenencia Para consumo Lo cual genera El complejo Sistema actual De persecución De consumidores Que sobrevive Hasta la fecha Es decir La ley actual Porque esto genera Alguna confusión Y está bueno Por ahí Para hablarlo La ley actual Y el sistema actual No penaliza Directamente el consumo Pero penaliza La tenencia Para consumo Es decir No es un delito Haber consumido Drogas Pero es un delito Tener drogas Para consumo En tu poder Y además Bueno En esto se da La característica Que establecer O plantear O promover Que uno Ha consumido Drogas Podría ser considerado Un delito Por el tema De bueno De la promoción De consumo De estupefacientes Que bueno También está vetada Perdón El fallo Arriola Del año 2019 De la Corte Suprema Es un fallo Muy importante Es el fallo Que famosamente Conocemos Que despenaliza El consumo Y demás En realidad Lo que declara Es que es inconstitucional Que una persona Sea condenada Por tener Espeño Escas cantidad De sustancias Para consumo Personal Siempre que no haya Generado un daño Para terceros Lo interesante Y lo importante De este fallo Que suele ser Característico Digamos De los que generan Una Un antecedente Importante Y un cambio Institucional Es que fue Declarado De manera Unánime Es decir Ustedes saben Que por ahí Los fallos De la Corte Suprema Pueden tener Distintas opiniones Entonces se deciden Por mayoría Y minoría En este caso La Corte Ya lo Lo dictó Por unanimidad Y otra característica Interesante Es que se cumplieron 11 años Del fallo Riola Sin retrocesos En la materia Incluso Si con algunas Profundizaciones Del tema Y del esquema Del mismo Lo cual También genera Una Una Un mayor Fuerza De este Antecedente Institucional Bueno Esta breve Historización Internacional Y nacional Que quise hacerles Sobre El consumo Y la venta De drogas Nos lleva A este sistema Actual Que tenemos Hoy en día Donde me parece Que lo más interesante Para cerrar Era plantear Esta noticia Que bueno Surgió hace poco Que establece Que en el año 2019 Casi el 90% De los delitos Contra la ley De drogas Fue por tenencia Para uso personal Estamos hablando De aproximadamente 90.000 causas Es decir En el año 2019 El año pasado Hubo 90.000 causas Lo cual puede tener A varios Imputados Que fueron Por delitos Menores De la ley De drogas O sea Delitos de tenencia Para consumo Gente que agarraron Fumando en la calle O con alguna sustancia Para consumo Personal En su poder Estas 90.000 causas Suponen Una detención Policial Suponen Una actuación Aunque sea mínima De un organismo Fiscal Y todo eso Lleva muchas horas Mucho tiempo De trabajo Que es sistemáticamente Tirado a la basura Porque luego Los fiscales En su gran mayoría No imputan Estos delitos Y muchas veces Cuando lo hacen Los jueces Desestiman Estos pedidos Y después Los organismos Las cámaras En base Al fallo de Arreola Terminan Desestimándolo También Pero No quiere decir Que sea legal O que esté Permitido El consumo La tenencia Para consumo Y bueno El accionar Policial En caso De detectar O deber Tiene que Actuar Conforme A los principios Legales Me parece Que es un tema Muy interesante Muy grave De tantos años Que llevamos Con las necesidades Que tiene la sociedad Hoy en día En materia De prevención Del delito En materia De investigaciones De crímenes Complejos Que nosotros Sistemáticamente Hace 11 años Tiremos a la basura Toda esa cantidad De horas Y de dinero Que también Se tira a la basura Por miles Y miles De causas De cientos De miles De imputados Que al día De hoy Son detenidos Por tener Sustancias Para consumo Personal Hay otra Estadística Del Ministerio Público Fiscal O sea De las Fiscalías Federales Que establecen Que aproximadamente El 50% El 50% De todas Las causas Que ingresan A su sistema A su fuero Son Sobre la ley De drogas Y Acá vemos Que el 90% De esa De ese 50% Que es el total Que ingresa A la fuerza Al fuero federal Son delitos Menores De casos De gente Que luego No es ni siquiera Condenada Digamos Yo obviamente No quisiera Que si sea Promuelvo Un paradigma De reducción De daños De la salud Pero Digamos Lo estúpido Y lo ineficiente Del sistema Hoy en día Que se habla tanto Sobre De eficiencia La ineficiencia Sobre el gasto Público Y bueno Acá lo estamos Tirando la basura De manera sistemática En una cosa De una envergadura Muy grande Que si no estuviera Podríamos dedicar Todos esos recursos Policiales Y fiscales Y fiscales A investigar Otros delitos Que generan Una mucha Mayor Conmoción Social Así que Bueno Actualmente Hay luz En el camino Creo yo Hace falta Una militancia En este tema Yo creo que Hay muchas personas Tanto del poder Judicial Como de los grupos De expertos Y demás Que critican El prohibicionismo Pero no hay Una militancia A favor De la despenalización Me parece que Hay que usar El ejemplo De las mujeres Con toda humildad De la cuestión Del aborto Que era un tema Que muchos Consideraban difícil Y como lo pusieron En agenda Y lo Lograron Sacarlo De Del closet De las dificultades Que presentaba Y ponerlo En tratamiento Legislativo Y en la calle Y en discusión Y con bastante Aceptación social Yo creo Y bueno En ese sentido Hacer lo mismo Con este tema Hacer una militancia Por este tema Que nos va a generar Muchas mejores Condiciones de vida Me parece En general A la comunidad Actual Tenemos el ejemplo Uruguay Que es el país Más parecido A la Argentina Del mundo Más allá De las diferencias Que está acá cerca El mismo río Y que ha cambiado De paradigma Tenemos Un montón De países Que luego De estos organismos Internacionales Que veíamos Anteriormente Fueron Con el tiempo Algunos de manera Muy temprana Holanda Ya en el año 78 76 Cambió Sus reglamentos Y sus reglamentaciones Sobre drogas Y bueno Actualmente Muchos estados De los Estados Unidos Y demás Que empiezan a ver Los problemas Que puede traer Esta prohibición Como así fue Que trajo Lo del alcohol Y están Luchando Militando Pensando Cómo mitigar Estos efectos Negativos Sin perder Los positivos Que también Los están Así que bueno Esto fue todo Espero no haberlos aburrido Le agradezco mucho La invitación Y quedo A disposición Después también De las palabras Que nos comparta Adit Ahora a continuación Para si hay alguna Pregunta O algún tema Para hablar Terminado este tema Muchas gracias Primero pregunto Si se escucha Se escucha bien Muy bien Bueno Primero por supuesto Agradecer a todos La invitación Saludar a todos Los presentes Y los que después Escuchen o vean El video Me parece interesante Retomar De la presentación De Santiago La idea De la agenda De debate El tema De la narcocriminalidad Y una perspectiva Interdisciplinaria Sobre eso Y de la presentación De Joaquín La historización De un Problema social Que no nació Hoy Ni ayer Que tiene una historia En la cual está Implicado Los intereses Geopolíticos Las cuestiones De los países centrales Y demás Cuestiones Que Joaquín Acaba de Trabajar Bien O sea Que no Ni pensaba hablar De eso Porque Joaquín Lo va a hacer Y me parece Que da un contexto Estructural A poder pensarlo Más desde una perspectiva No jurídica directamente Sino interdisciplinaria ¿No? ¿Por qué? Porque me parece Que uno De los elementos Centrales Para pensar Para empezar A pensar Yo En realidad Articulé La presentación Para abrir O sea Para abrir Sentidos Y Preocupaciones Que no Los vamos A resolver Hoy Sino que Vamos a dejar Como un Abanico De Ideas Que me parece Que tienen que ver Con la agenda De debate Y con la Digamos Con la resolución De esta agenda De debate En el ámbito académico Porque estamos En una dirección De derechos humanos Que se inaugura Este año En la facultad Una dirección Que me parece Y nos parece A muchas Muy importante Y ¿Por qué El narcotráfico En una dirección De derechos humanos Y pluralismo cultural ¿No? ¿Qué tendría Que ver El narcotráfico O La situación De las drogas Con Los derechos humanos Entonces ahí A mí lo que me parece Sí importante E interesante Era pensar conceptos Pero pensar conceptos Sobre la base De lo que se enuncia Cotidianamente Sobre la problemática Que estamos trabajando ¿No? Entonces yo hice un cuadro Y lo voy a mirar Para Precisamente Para no irme A otros lugares Y pensar esos conceptos Sobre los cuales Después se puede Seguir charlando Hoy en preguntas O en En Clases Posteriores En encuentros Posteriores Para Discutirlos ¿No? A esos conceptos En principio Me parecía Que bueno Como lo dice El nombre De la charla De hoy Esto de reorientar La mirada Bajo una perspectiva Interdisciplinaria Implica Pensar lo jurídico Lo histórico Como lo acaba De traer Joaquín Pero pensar También Lo social Y en lo social Nos aparece Esta idea De A mí me parece Interesante Diferenciar Ejes de análisis Vuelvo a repetir Entonces Me apareció Como primer Palabra clave La idea De lugares De la política En donde nosotros Tenemos Los estados Municipales Provinciales Y nacionales Pero también Tenemos Y ahí tendríamos Lo público Ahí tenemos También El mundo Empresarial Y también Tenemos Los medios Masivos De comunicación Que Hoy Más que nunca Son los que Ponen en agenda Las temáticas Sociales Pero a su vez Que la ponen En agenda Las enuncian Y en esa Enunciación Hay Digamos Cuestiones Que son muy Problemáticas Porque generan Sentidos sociales En la población No solamente En la población Que después Va a ser Como dijo Santiago Los barrios Vulnerables En donde Se dan Las situaciones De violencia Quienes tomen Esa enunciación Como propia Sino que también La sociedad Toda Toma las enunciaciones De los medios Masivos de comunicación Como maneras De pensar La problemática Y lo que vamos A intentar hacer Es desarmar Esa enunciación Con algunas Palabras claves Entonces Tenemos lugares De lo político Que vamos A pensar En inicio En relación A los estados Municipales Provinciales Y nacionales Obviamente Estamos pensando Rosario Ya acá Bajamos A un lugar Más Geográfico Específico Nuestra ciudad Porque nuestra Ciudad En los últimos Años Ha cobrado Notoriedad Mundial Local Y nacional En torno A las cuestiones Vinculadas Con el narcotráfico Con la violencia Al narcotráfico Y por sobre todo Con una Noción Que es la idea De Digamos Homicidios Que son presentados Como Realizados Por Sectores Vulnerables Por sectores Territoriales Periféricos Por Narcotraficantes Por Digamos Por toda una Por toda una Comunidad Que está Desde el inicio Estereotipada Entonces Ahí tenemos Que desarmar Ese estereotipo ¿Cómo podemos Desarmar Ese estereotipo? En principio Al concepto De lugares Del Estado Yo le querría Agregar la idea De responsabilidad Del Estado El Estado Tiene responsabilidad Sobre la sociedad Toda Sobre los territorios Todos Y es el culpable Si fuera la palabra De las situaciones Que se producen En su territorio O sea que La responsabilidad Implica La acción O la omisión De resolver La problemática De la violencia En Rosario Después También nombré ahí La idea De los negocios En torno a Lo ilegal O los negocios En torno a El narcotráfico O los negocios En torno a Los negocios Ilegales En los cuales Tenemos El mundo empresarial El mundo mediático Y Los poderes Obviamente Del Estado En donde vamos A incluir A lo jurídico No a lo judicial Que hace la justicia Contra esos negocios Por otro lado En el otro esquema De mi cuadro Yo ubico A las víctimas A las víctimas Concretas De estos homicidios Que sería La palabra Clave central Sobre la cual A mí me gustaría Que hoy Digamos Nos detuviéramos Para dejarla abierta No para resolverla Porque creo que No la vamos a poder Resolver en una charla Pero sí Para ponerla En la agenda De la Dirección De Derechos Humanos Y Pluralismo Cultural De la Facultad De Humanidades y Artes Que es la que está Convocando A esta A esta agenda De debate Entonces tenemos Homicidios En esos homicidios Tenemos víctimas Y tenemos victimarios Las víctimas Y los victimarios De los homicidios En la ciudad de Rosario Pertenecen a un sector Generacional Son jóvenes Y nosotros Nos atrevemos A decir Que es una generación La que está en riesgo Con esos homicidios Y como decía Joaquín Vuelvo La lucha Previa A la lucha Contra el narcotráfico Fue la lucha Contra la subversión En donde el foco De víctimas También estuvo Ligado A una generación Que era la generación De jóvenes De la década 60-70 Entonces tenemos Una misma generación Que es Digamos La víctima De este proceso En los 60-70 De la represión Del Estado Y en los Podemos decir Fines de los 90-2000 Es el foco De la violencia Urbana En las ciudades Del mundo Pero particularmente En la ciudad Rosario Esas víctimas Esas víctimas Pertenecen A territorios Que son territorios Que están Digamos Desprovistos De los derechos Sociales Y humanos Que los estados Que nombré antes Deben garantizar Entonces Entonces tenemos Víctimas Pero también Victimarios Porque es La misma generación La que muere Que la que mata Y acá hay un tema Central Por eso hablo De la idea De generación En riesgo En los últimos Años Es Digamos Los números De homicidios Son terribles En la ciudad Rosario Y no son Tomados De manera Profunda No quiero Generalizar Entonces estoy Tratando de ser rápida Pero no son Tomados Como una agenda Necesaria De resolución Que se Digamos Que deje De haber homicidios En torno A estos procesos De violencias Barriables Que quienes Tienen que tomar Esa decisión Son los estados Nacionales Provinciales Municipales Sumados al poder judicial Entonces Las víctimas Y los victimarios Pertenecen A la misma Al mismo Sector generacional Y a su vez Pertenecen A los mismos lugares O sea Como antes Nombre lugares A nivel estado Acá ahora Hablamos de Lugares A nivel territorio Entonces Nosotros tenemos A la ciudad Dividida en Zonas Esas zonas Tienen Determinados Derechos Garantizados Y otras zonas Tienen esos derechos No garantizados Y ahí es donde Vamos a la responsabilidad Del estado Acá La palabra Que quiero agregar Las palabras Que quiero agregar Que son conceptos En realidad Tienen que ver Con algo que ya dije Pero que vuelvo La idea De los sentidos Sociales En torno A los homicidios En Rosario La idea De El estereotipo En torno A esas víctimas Y a esos victimarios La idea De Prejuicios Que son llevados A cabo Directamente De las agencias Mediáticas Con complicidad Y con Argumentos Que vienen Del poder político Y del poder judicial ¿Sí? Entonces tenemos Una responsabilidad Compartida En la estereotipación Si existiera la palabra A mí me encanta inventar palabra En el estereotipo Sobre las víctimas Y los victimarios De estos homicidios En ese sentido Lo que encontramos En los territorios En donde estos homicidios Acontecen Son Digamos Tenemos varias cosas Tenemos primero La invisibilización De la retirada Del estado Esos territorios Parecen A la buena de Dios Gobernados por Dios Y ahí es donde Apareció En los últimos años La idea De que Los que manejan Esos territorios Son los narcotraficantes Supongamos que sí Que los narcotraficantes Manejan los territorios Periféricos De la ciudad de Rosario La pregunta es ¿Es responsabilidad De los vecinos Del barrio? ¿Es responsabilidad De las organizaciones Sociales del barrio? ¿Es responsabilidad De las víctimas Y de los victimarios? No ¿Es responsabilidad De los estados Que dejaron Que esos territorios Fuesen tomados Cooptados Podemos usar Los conceptos Que queramos Por supuestas Bandas Narco-criminales Que asolan En los territorios Periféricos De la ciudad de Rosario No vamos a analizar Eso hoy Porque eso Es lo que la prensa Produce Y digamos Y manifiesta En los medios masivos De comunicación Rosarinos Por excelencia Y nacionales Como coletazo De presentación De la agenda Sobre el narcotráfico En la ciudad Entonces El concepto Que vamos a agregar Es la idea De complicidad ¿Quiénes son Cómplices De esta Enunciación Del problema ¿No? Porque yo lo que estoy Tratando de ver Es quién lo enuncia Quienes lo reproducen Y qué hace la academia Nosotros Con esas enunciaciones Y acá vuelve a haber Una responsabilidad De la academia Tomando o no tomando Como agenda de investigación Esta problemática Que realmente Es Digamos Tiene un trabajo Intenso En los últimos 15 años Las investigaciones Sociales Interdisciplinarias En Argentina Y en el mundo Digamos Han tomado Esto como problemática ¿No? El tema es Qué se hace Con esas investigaciones En el plano De lo político Porque si Solamente tenemos Investigaciones Abstractas Que nos llevan A saber Cómo es la cosa Pero no poder Resolverla Estamos en un problema Que quizás Podemos tomar Como lo que decía Joaquín De gasto de insumos ¿No? Porque las universidades Son públicas Nosotros investigamos Bajo Lugares públicos Que nos Abonan un sueldo Que nos subsidian Investigaciones Pero que pareciera Que esas investigaciones No vuelven A la posibilidad De Resolver Esas situaciones ¿Y por qué nos preocupa Resolver Esas situaciones? Porque La generación En riesgo Desde hace Mínimo Mínimo Diez años U ocho Está Bajo un genocidio Encubierto Hay un genocidio De un sector Poblacional Joven En la ciudad Rosario Que habita Los territorios Periféricos De la ciudad Rosario Y acá Que vamos a agregar Como palabra ¿Cuál es el proyecto Político de la ciudad? ¿Cuál es el proyecto Político de la provincia? ¿Y cuál es el proyecto Político de nación? Obviamente En las últimas décadas Ha habido distintos Proyectos políticos Entonces yo lo que estoy Diciendo son palabras Claves para pensar La responsabilidad De esos proyectos Políticos En torno a esos Territorios ¿Sí? ¿Y qué ¿Qué palabras Agregaríamos? Por un lado Que era parte Del nombre De la De la conferencia Nuestra De Joaquín y mía Era la idea De violencia ¿No? La violencia urbana Nosotros también La tenemos que diferenciar En una violencia Estructural Y en una violencia Cotidiana La violencia estructural La podemos ver En los diarios La sabemos A partir de la historia Que Joaquín acaba De denunciar En donde Cuáles son Las responsabilidades De los países Centrales Cuál es la Cuál es el eje De pensar En narcotráfico En países periféricos Cuál es la responsabilidad De las agencias De investigación En torno a ese Narcotráfico En los países centrales O en los países Periféricos Pero hay una violencia Que es una violencia Cotidiana Que es una violencia Que arrasa En los territorios Donde acontecen Estos homicidios Que es una violencia Que la población Está Está totalmente Ahogada En la misma Y es la población De estos territorios En donde Acontecen Estos homicidios Que no son Tomados Como Agenda política De manera global Podríamos decir Han tenido Distintos Tiempos Y escenificaciones Estos homicidios En las últimas Podríamos hablar En la última Década Si pensamos 2012 A la fecha ¿Ok? En donde estalla La violencia De homicidios En Rosario En donde hay Una articulación O se intenta La articulación Entre el Ministerio Público Fiscal La fiscalía federal El Ministerio De Seguridad De Nación Y la ciudad Rosario Y la provincia Que todo eso Terminó Como todos sabemos En gendarmería En las calles De la ciudad Rosario Una fuerza De seguridad Que puede ser Estereotipada Desde la academia Que puede ser Estereotipada Desde las Movimientos sociales Pero que no Fue estereotipada Desde la Vivencia cotidiana De los barrios Periféricos De la ciudad Rosario Entonces Ese rol Que tuvo Gendarmería En Rosario Entre el año 2013 2014 Y 2015 Que después Continúa Bajo el gobierno De la alianza Cambiemos Hoy Está Digamos Ausente Podríamos decir Del debate Sobre estos Homicidios Porque además Hoy estamos En una situación Radicalmente Diferente Que es por la cual Nosotros estamos Haciendo esto Por videoconferencia Y no lo estamos Haciendo En la facultad En el salón De actos Tomando mate Y viéndonos Las caras Entonces La situación De pandemia Nos genera Una situación Mucho mayor De violencia Estructural Por el lado De lo económico Y de la situación Laboral De estos territorios Y cotidiana Por la situación De que estos territorios Quedan todavía Más aislados De las políticas De Estado Municipales Provinciales Y nacionales El concepto De lugares Que yo había jugado Para pensar Los lugares Estatales También lo llevamos A las situaciones De los territorios Porque los territorios Son lugares En donde la población Tiene La vivencia Cotidiana Y tiene también La explicación La explicación Certera De lo que está pasando En esos territorios A ver a dónde voy Voy a que la población Barrial En donde acontecen Los homicidios Sabe por qué Acontecen Esos homicidios La información Para las agencias De seguridad Y las agencias Jurídicas Está ahí No hay que buscarla Ni en los escritorios Ni hay que buscarla En lugares Muy estructurales La población Que vive Los territorios Que vive Los homicidios Que llora A sus muertos Y que quizás Va a visitar A los victimarios A la cárcel Tiene clara noción De cuál es la geografía De la furia Y este es un concepto Hermoso Que trabaja Un antropólogo hindú Apar Duray Que me gusta mucho La idea de furia ¿No? Porque Estos territorios Están bajo Una situación De irresponsabilidad Del Estado Durante décadas De trabajo Y de derechos Humanos Y sociales En esos territorios Y en ese abandono A la buena de Dios Han creado Geografías de furia ¿Cuáles son Las geografías de furia? Y si son Los narcomenudeos Son lo que Algunos años atrás Se llamaron bunkers En donde Otra palabra Que se naturalizó Y que se estigmatizó Y que se Cuando digo Que se estereotipó Y que se estigmatizó Lo que quiero decir Es que pierde Sentido analítico Cuando el concepto No puede ser abordado En su profundidad Cuando nosotros Como ciudad Nos acostumbramos A leer en los diarios Que había soldaditos Que cuidaban bunkers Nosotros como sociedad Como comunidad Como colectivo Naturalizamos La idea de guerra Porque si decimos Bunker es una guerra Y si decimos Soldaditos También es una guerra Entonces Se naturalizó La supuesta guerra En territorios En donde no había guerra Lo que había era Una No Responsabilidad Del Estado En torno a Los derechos Sociales Para toda la población Y una situación De Sálvese quien pueda O resuelva quien pueda En el cotidiano En donde vuelvo a decir Hay una violencia estructural Que tiene que ver con Tipo de trabajo Economía Economía informal Pasar a la economía Delictual En los sectores Territoriales Que estamos nombrando No es una decisión Fácil Gloriosa O No es una decisión Ni fácil Ni gloriosa Ni es una decisión Que se toma Por voluntad propia Sino que la decisión De pasar A ser parte De estos De estos territorios De narcomenudeo Es una decisión De vida o muerte Es una decisión De economía Formal O informal De estos territorios Y de estas periferias ¿No? Entonces Esa generación En riesgo De jóvenes Que ya de hecho Son varias generaciones En riesgo Porque si nosotros Estamos hablando De que este proceso De violencia Estructural En la ciudad Tiene más de 10 años Nosotros ya tenemos Dos generaciones Perdidas ahí ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Porque los que eran jóvenes Hace 10 años Hoy ya no son jóvenes Pero sus hijos Son las víctimas De esta violencia Entonces Tenemos una Una situación Que si a su vez Vamos hacia atrás Vamos hacia los 80 Y vamos hacia los 70 Vamos a ver Que en estos territorios La violencia estructural Viene desde la dictadura Y de manera general Nunca se avanzó A una igualdad social De toda la ciudad En esos territorios Entonces Si no hay igualdad social En la ciudad Nosotros tenemos Una democracia Muy pero muy pero muy Poco democrática No quiero usar La palabra débil ¿No? Porque la palabra débil Viene de toda una connotación Biológica Y no tiene que ver Con una cuestión biológica La democracia La democracia No democrática Sino que tiene que ver Con pugnas sociales Que vienen de los Que nombramos como lugares Que es la relación Entre lo público Y lo privado Los medios masivos De comunicación Gestando Generando Y reproduciendo Sentidos sociales En torno a la ciudad Que aparece claramente En los últimos Dos décadas Como una ciudad Que hacia afuera Es la ciudad Turismo Es la ciudad Que se parece A Barcelona Y que Argentina Y el resto del mundo Quiso conocer Y hacia adentro La frontera Territorial En aquellos territorios Que están Abandonados Por el Estado Y yo vuelvo a repetir Acá hay complicidades Y responsabilidades De los tres estados De los provinciales De los municipales Y del nacional En las décadas Que estamos nombrando Y habría que profundizar El nivel De cada responsabilidad De estos tres estados Sí, nacionales Habría que diferenciarlo Y se puede diferenciar Si nosotros pensamos La historia Y lo que dije antes En relación a gendarmería En el 2014 En el 2013 Digamos Cómo Nación Quiso actuar Ministerio Público Fiscal Actuó Qué se hizo Con esa actuación La cuestión Que no nombré Hasta ahora Pero que la nombré Digamos Sin nombrarla Es la idea De la visibilización Qué se visibiliza Con esos estereotipos Y qué se invisibiliza Claramente Se visibiliza Una Una Culpabilidad En los territorios En donde estos Episodios Acontecen Y se invisibiliza La responsabilidad Del Estado Para que eso No ocurra O para que eso Deje de ocurrir O para que eso Se resuelva Que serían Tres instancias A pensar Esas situaciones Y ahí Volvemos a pensar Cuál es la agenda De los proyectos Políticos En la ciudad En la provincia En la nación Cuál es el rol De la academia Con esos proyectos Políticos Tanto en el plano De la investigación Como en el plano De la intervención Y qué tendríamos Para decir En relación A una enunciación Crítica Que implique Que Las situaciones De violencia Estructural Que acontecen En estos territorios Que no son solamente Las violencias De los homicidios Sino que son Las violencias De la desocupación Las violencias De qué nivel De infraestructura Hay en esos territorios Qué nivel De organizaciones Sociales Y de Lugares del Estado Hay en esos territorios Cuál es la La posible Resolución De estos conflictos Cuál es la posible Enunciación Crítica De estos De estos Territorios Porque si nosotros No diferenciamos Enunciaciones Críticas De Enunciaciones Mediáticas Que terminan Estereotipando No solamente Digamos Porque acá ¿Cuál es el problema? El problema Es que los propios Sectores castigados Que los propios Sectores vulnerados Que los propios Sectores Arrasados Enuncian Con la misma Con el mismo Sentido social Contra sí mismos ¿Se entiende Lo que estoy diciendo? Están Están Digamos Reproduciendo Discursos sociales Sobre ellos Que en realidad No son discursos Sociales Serios Sino que son Discursos Estereotipados Desde las Complicidades De los medios Masivos de comunicación Desde los poderes Del Estado Desde los poderes Judiciales Que Que rol Cumplen En estas Violencias Estructurales Y Que avance O retroceso Podemos Tener Desde una Dirección De derechos Humanos Y pluralismo Cultural Que piense La situación Territorial Histórica Y política De la ciudad De Rosario Para poder pensar Una acción Concreta En torno A la finalización Del genocidio Encubierto Invisibilizado Negado De generaciones Que están dejando La vida Sin que La sociedad Toda Como conjunto Esto que decía Joaquín En relación A bueno Tomemos Tomemos De la experiencia Del movimiento Feminista La lucha Y la puesta En agenda De la cuestión Del aborto Y hoy podríamos decir La puesta en escena Contra los feminicidios Y contra toda Dominación Del Estado Sobre Las minorías Yo agregaría Porque las minorías No solamente son Los femeninos Digamos O las minorías De género Sino que Las minorías Que yo estoy nombrando Son minorías La población O los territorios Son minorías Son minorías Que no son Respetadas Que no son Escuchadas Y que no son Tenidas en cuenta En el medio De todo esto Hay un negocio Fabuloso Fabuloso En torno a Las drogas Ilegales El narcotráfico Las cuestiones De la ciudad Urbanizada O sea Todo eso Digamos También hay que Ponerlo en la agenda Y hay mucha Investigación Del campo De la arquitectura Que lo muestra Esto ¿Cuál fue La planificación Urbana En la ciudad De Rosario En las últimas décadas? ¿Qué territorios De la ciudad De Rosario Fueron Gestados Con bienestar? Vamos a poner Ese concepto ¿Y qué territorios De la ciudad De Rosario Fueron despojados Del bienestar? Y ahí tenemos Claramente Cuál es La geografía De la ciudad Lo que me parece Que es un desafío Es Ir por los sentidos Sociales O sea Poder enunciar La problemática Poder Enunciarla Denunciarla Y abordarla Discriminando Los actores Sociales Que emergen De toda esta Problemática Y diferenciando En esos actores Sociales Los dos ejes Que puse Como centrales Lo que es Responsabilidad Y obligaciones De parte del Estado Y lo que son Deberían ser Y no son Derechos sociales Adquiridos Por la población Toda Y ahí también Hay un juego Importante Que es la idea De que Volver a pensar La ciudad Como una comunidad Como una comunidad Colectiva Y volver a recuperar La idea De lazo social Porque lo que se rompió Y hay que verlo Para poder resolverlo Es el lazo social Y el lazo social Se rompió En principio En los territorios Afectados Por estas violencias Pero también Se rompió En la sociedad Toda Que cree Que el problema Está en unos jóvenes Que se pegan tiros O que venden Merca O que se matan Entre ellos Porque no tienen Nada mejor Que hacer Cuando en realidad Vuelvo a repetir La comunidad Es la que debe Revisar Cuáles son Los derechos sociales Que necesitamos Que reclamamos Y que pedimos Para todos Y en ese sentido Poner en la agenda Yo creo que Poner en la agenda De la ciudad Porque las cifras Digamos Nos ubican A que este Es un lugar Que tenemos que tomar Lamentablemente Poner en la agenda De la dirección De derechos humanos Y pluralismo cultural De la facu Poner en agenda De De todos aquellos Movimientos sociales Críticos De todas aquellas Organizaciones Que están en los territorios Que día a día Ponen el cuerpo Para resolver El hambre Para resolver La pobreza Para resolver Las demandas Y empezar A seguir Continuar En la lucha Voy a Termino con esto Pero es la lucha De la imposición De sentidos sociales Críticos De enunciaciones Académicas Y políticas Y jurídicas Críticas En torno a las realidades Que estamos viviendo Y que no se van A resolver Menos En situación De pandemia Y menos En la situación En la que va a quedar Argentina Post cuarentena Bueno 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 la verdad Que más que interesante Los aportes Que han hecho Ambos Este La verdad Que el tema Como bien decís Edith Es tan complejo Y tiene varios Tantos registros De análisis Que es precisamente Esta charla Si se quiere Una apertura Para que empecemos A discutir puntualmente Cada uno De esos registros Y el necesario Debate que nos tenemos Que dar dentro De la comunidad De nuestra facultad Y sobre todo Por la vinculación Directa que hay Con las materias Y las carreras Que se cursan Que se cursan En nuestra facultad Con estas temáticas Y los aportes Que podemos hacer Y en ese sentido Bueno Pensar y repasar Un poco En los registros De análisis Planteados En esta charla Por un lado El plano geopolítico Que planteó Joaquín Y histórico Si se quiere En torno A cómo los imperialismos A lo largo de la historia Han utilizado La cuestión de las drogas Primero Para el desmembramiento Del tejido social Y generar debilidades En esa sociedad Y a partir de eso Tener mayor posibilidad A la hora De intervenir Política Y económicamente Y de hacer relaciones De dominación Y de colonización De distintas sociedades Y puntualmente Cómo eso se da En el caso De Estados Unidos En la actualidad Con la guerra Contra el narcotráfico Y a partir de eso Cómo justifican Las intervenciones Políticas En varios países De nuestro continente En función de eso Hay imágenes También que generan De las poblaciones De nuestro continente De los barrios De Mildes Y demás Que no es solo De los medios locales Sino que incluso También vienen De los estereotipos Que nos bajan De las series Que se miran Muy popularmente Que vienen Producidas De Norteamérica Digo Entonces El registro de análisis Más a escala macro Que planteó Joaquín Me parece muy interesante También para entender Cómo se configura También El entramado Judicial En torno Y también Los antecedentes Judiciales Institucionales En torno A la legislación En torno En torno A las drogas Y por otro lado El registro social Que estás planteando Que tiene que ver Precisamente Con esta generación De discursos Sociales Estigmatizantes Hacia la juventud Hacia los y las pobres Hacia los y las jóvenes De los sectores vulnerables De nuestra sociedad Que son reproducidos Por los medios De comunicación Alimentados Por el poder judicial Y que muchas veces También terminan sirviendo Como de base Para el accionar Violento De la policía Y los casos Que lamentamos Todos los días Que leemos En los diarios Cuando levantamos A la mañana Y que encontramos Con que tenemos Las cifras De homicidios Más altas Del país Entonces Toda una situación Que genera Una permanente Preocupación Y la cuestión Que me parece Interesante resaltar Es la cuestión De los insumos Que se invierten Como Estado En torno a la problemática De las drogas Y lo mal invertido Que pueden llegar a estar Es cómo orientar Esos insumos A la solución efectiva Del problema Por un lado Joaquín plantea Que se invierten Un montón de insumos En detenciones Que después No terminan prosperando Y juicios Que terminan Teniendo muchos recursos A disposición Por fiscales Por abogados Que intervienen Por jueces Que después vayan Y demás Y que terminan siendo Todas causas desestimadas Pero Pero a la vez Hay una inversión Como vos decís Edith En investigación En formación académica Y demás Y por lo tanto Hay una responsabilidad Como comunidad universitaria De poder establecer Precisamente Aportes Herramientas De poder brindar herramientas Para la visibilización Del problema Y para pensar también En qué formas De solución Podemos pensar Entonces No solo herramientas A través de investigación Que nos permitan Una mayor comprensión De la problemática Que a partir de eso Generar aportes Para la solución Sino también Qué dispositivos Podemos pensar Desde el Estado Y fundamentalmente También desde la universidad Para intervenir Directamente en los territorios De qué manera Podemos intervenir Creo que hay varios ejemplos Que son tomables Y que vienen también De las trayectorias Que tienen ambos Tanto Joaquín Como vos Edith En el sentido De que bueno También está Vos tenés un trabajo Desde la fiscalía En donde has retomado También la mitad De las víctimas De la ciudad Y a partir de eso Has aportado A las causas judiciales Joaquín tiene un trabajo Importante Que vino realizando De un programa De la universidad Que se llama Acceso a la justicia Que bueno Que han también Tenido cercanía Con un montón De territorios Vulnerables De nuestra ciudad Y han tratado De brindar herramientas A la hora De algunas cuestiones Que tengan que ver Precisamente con la justicia Con trámites judiciales Y demás Y muchos casos Han estado vinculados A detenciones En torno a cuestiones De narcotráfico Digo Hay un montón De dispositivos Y herramientas Que nosotros podemos aportar Y es precisamente Para eso Que nosotros Organizamos esta videoconferencia Los convocamos a ustedes Y en el sentido De poder empezar A pensar Qué aportes Podemos hacer nosotros Precisamente Desde nuestra comunidad Académica Universitaria Desde nuestra facultad A la solución De este problema Porque es algo Que está a la vuelta De la esquina Es algo que nos afecta A todos Y nos afecta En la cotidianeidad Entonces En ese sentido Me parece Que estuvieron muy buenos Los aportes Que han hecho Y un poco La idea es esa Sentar algunas líneas A partir de las cuales Nosotros podamos empezar A profundizar Cómo aportamos A la solución De esta problemática Tan vigente En nuestra ciudad Y que golpea Sobre todo Como decís A un sector bien marcado Que es la juventud De los barrios Sumiertes De la ciudad De la ciudad Rosario Yo La verdad que nada Les quiero agradecer A ambos Sinceramente Fue muy interesante La propuesta Y quería Que venía pensando En esta ausencia Que parece haber Del Estado En estos sectores Que a la vez Como bien decían Se convierte En presencia Cuando hay una Digo Se pide mano dura Y se manda A la gendarmería Y la única presencia Del Estado En esos sectores Tiene que ver Con La represión ¿Qué otro tipo? A ver Estamos demandando Digamos La presencia Del Estado En estos sectores Desde otro lugar Desde un lugar Más integral De los tres estados Como planteabas Edith ¿Qué tipo De políticas Concretas Se puede Pensar Para tratar De cambiar Esta situación Y si Ha habido Experiencias Que se puedan Tomar Como Por ahí Caminos Para Para seguir Porque verdaderamente Este es un fenómeno Que atraviesa Muchos países De Latinoamérica No solo Argentina No solo Rosario Y yo creo Que por ahí Un fenómeno Para pensar Regionalmente ¿Qué se puede? No sé si alguno Tiene alguna idea Yo la verdad Que me surge Después de la charla Por ahí Es súper complejo Pero Pero no se lo planteo Lo dejo ahí Supongo que Joaquín También tiene ideas Pero no prendió El micrófono Y para que no nos quedemos En silencio Respondo No respondo Pienso La idea de ausencia La quiero poner Comillada Porque siempre sabemos Que el Estado Está presente ¿No? Ausencia En relación A derechos sociales A digamos El trabajo En los territorios Y al avance En los territorios Las experiencias Me parece Que se pueden contar En relación A la investigación Y cuando vos presentaste Un poco Mi currículum Tiene que ver Con los aportes Interdisciplinarios A las investigaciones Judiciales Por ejemplo En donde Se les Otorgó A las poblaciones Castigadas Y protagonistas De estos hechos La palabra Para poder Dar cuenta De su explicación Sobre esos hechos La palabra Para poder Tener en cuenta Su experiencia Y En ese sentido Me parece Que todo El trabajo Que se está tratando De hacer Tiene que ver Con incorporar Las voces Digamos Una palabra Que no alcancé A decir De todo mi cuadrito No dije varias Pero es sufrimientos Sociales Nosotros en estos territorios Tenemos sufrimientos Sociales Y Tomar la palabra De los sufrimientos Sociales Desde distintos lugares Del Estado En donde la universidad Es un lugar del Estado También La universidad Donde nosotros estamos Es pública Y le pertenece Al Estado Tomar Esos sufrimientos Y esas experiencias Desde un lugar Académico Porque nuestra Nuestro lugar Disciplinar Nos da herramientas Para poder Acercarnos A la población Sin que la población Sea objeto De maltrato A mí eso me parece Central La población A veces puede ser Objeto de maltrato Por mala Por mala Praxis disciplinar En ese caso Está bueno Todos los trabajos Interdisciplinarios Porque Le dan Dan cuenta De esto Que En realidad Florencia No es un fenómeno Es un proceso Social Que acontece En todas las regiones Del mundo Precisamente Por lo que es El negocio De la droga Porque Lo que es El negocio Del consumo Etcétera 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 Entonces Es un proceso Y la incorporación De herramientas Interdisciplinarias En donde Conjuguen Una mirada Jurídica Con una mirada Social Con una mirada Socioantropológica Con una mirada Histórica Da cuenta De la posibilidad De poder Resolver La situación Y acá Pensar Eso que Burdié Decía Ya Antes de morirse Uno de los últimos Libros De Burdié Es la miseria Del mundo Y en ese libro Burdié Y su equipo Lo único Que hicieron Comillas Fue entrevistar A las poblaciones De los barrios Periféricos Y vulnerables O vulnerados De Francia Y ahí que aparece La palabra En primera persona De esto que yo Hace un rato Dije Los sufrientes Y Y ahí a mí me parece Que hay todo un trabajo Para hacer Un trabajo De De cercanía Con la población Esto que decía Santiago En relación a El programa Acceso a la justicia El Digamos La 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 cercanía Con la población Y después Otra cosa Que me parece Y cierro con esto La idea De poder diferenciar Claramente También Las responsabilidades De las agencias Del Estado O sea La responsabilidad De la justicia La responsabilidad De los estados Provinciales Municipales Y nacionales La responsabilidad De la academia En las problemáticas Que tome Como investigación O como intervención Y en ese interjuego Tener claro eso Las responsabilidades De los lugares El concepto Que yo Digamos Jugué Con el concepto Lugar Que es un concepto De Aulleno Que tiene que ver Con El lugar Es un lugar Donde se dan Relaciones sociales Donde hay cercanía Donde hay familiaridad Donde hay conocimiento Donde hay confianza Y si nosotros Pudiésemos Lograr Que los territorios Que estamos nombrando Vuelven a ser lugares Para sus pobladores Habríamos logrado De alguna manera La restitución Del lazo social A mí me parece Que el concepto Del lazo social Es un concepto Que debemos trabajar Desde esas Instancias estatales Donde incluyo La universidad Y por ahí Me parece Que va El camino No sé Si a resolver Pero en principio A poder Diagnosticarlo De manera Crítica Y de manera Clara Bueno Por mi parte Coincido Absolutamente Con Edith Y parte De ese Diagnóstico De claro Me parece Que también Tendría que estar Atravesado Por Por hacerlo De una manera Situada ¿No? Situada Situacional Desde nuestros Pensamientos Por lo menos Para responder También A la idea O la pregunta De decir Bueno ¿Por qué En Rosario Se produce Determinados niveles De violencia De manera Sistemática Y sostenidos Con respecto Vinculados Al narcomenudeo Primero ver Si esto es así Tan así Y si esto es así ¿Por qué es así? Y no por ejemplo En la ciudad de Córdoba Que Que se yo Que es cercana A la nuestra Tiene más o menos La misma población Los cordobeses También consumen En droga También hay barrios Vulnerables Y vulnerados En Córdoba Y bueno ¿Y qué pasa? Ya digamos ¿Por qué La administración O el sistema Cordobés Produce Menos víctimas Fatales Que el rosarino Y no Una vez O de manera ocasional Sino Ya de manera Por lo menos Sistemática Hace una década Más o menos Creo yo También como Marcaba un poco Que recrudeció Y bueno Y ahí aparecerán Teorías Algunas preguntas También Saben mucho Por qué No dirá Bueno Será por el río Para nada Que tenemos Una gran Ventana Al mundo Por donde pasa Gran cantidad De estupefacientes Donde se ha comprobado Montones de veces Históricamente Que ha sido Una ruta De contrabando Histórica Y lo de eso Hasta el día de hoy Será porque Los rosarinos No consumimos más Será porque No sé Seguramente Será por muchas De esas cuestiones Y por muchas otras En ese pensar situado Yo creo que sí es clave Que no es lo mismo Muchas veces En el debate Televisivo Y mediático Que como siempre También resulta Muy importante Aunque Danino Pero importante Se plantea Esa discusión Como que Si ser un país O una zona De paso Es mucho menos grave O en realidad El problema Es que somos Un país de producción Y ya no somos No solo somos Un país de paso De consumo Sino que se produce Y bueno Todas esas cuestiones Son características Particulares Que todas tienen Sus complicaciones Y consecuencias Ser una zona De paso De un producto Tan valioso Y tan vendible Y tan vendido Y tan consumido En todo el mundo No es poca cosa Si uno está Parado Sobre un lugar Donde pasa Una gran riqueza Seguramente Un pedazo De esa riqueza Pueda beneficiarlo Yo lo que creo Que hace falta Un poco También en este sentido Y cierro Y remarco Con esto Lo dicho anteriormente También hace falta Una militancia Hace falta Que nos animemos Que empecemos A hablar de estos temas Porque somos jóvenes Que habitamos El mundo de la juventud En la ciudad de Rosario Y en otros lugares Que bueno Que dejemos Un poco de lado La hipocresía Que empecemos A pensar De manera más política Los consumos Que empecemos A pensar Y activar Y actuar En base a los efectos Que producen Estos consumos Y Porque yo creo Que en realidad Hay mucha vergüenza Sobre estos temas Creo que hay mucha gente Que no le gusta hablar Seriamente Más allá del chiste Creo que Nadie quiere Pegarse el mote De 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 la despenalización O De Del consumo Y Que bueno En ese sentido Eso Me parece Que es fundamental Creo que Lo que más hace falta Es una militancia Acá en Rosario La marcha Por la despenalización Del consumo De Cannabis Es una marcha Que generalmente Es muy Movilizante Convoca a mucha gente Que sería un paso ¿No? En todo este marco De todo esto Que estamos hablando Pero Ni más ni menos Que un paso Obviamente Que no llevaría Pero Yo creo que sería En el marco En que estaba Un paso importante Pero bueno Muchas veces Las organizaciones políticas No saben si participar O no Y de qué manera Porque a veces Son marchas Que parecen poco serias Porque son Bastante Jocosas Y bueno Con toda esa Estética Marihuanera Y que bueno Algunas la consideran Que son medias Despolitizadas Todos debates Que seguramente Son muy válidos Y habrá que darlos Pero Pero que me parece Que en ese sentido Es algo fundamental Que falta Falta Dejar de criticar El modelo actual Yo Del mundo De la abogacía Veo y conozco Un montón De abogados Jueces Fiscales Y demás Y son Todos son críticos Del prohibicionismo O bueno Todos no en realidad Pero Creo que por lo menos Los que son honestos Y Pero Nadie es militante Del cambio Todos De cierta forma También Están cómodos Con el sistema actual Y me parece que eso es Lo que hay que hacer Romper un poco Esa comodidad Bueno Les agradezco A ambos La respuesta Creo que sí Que hay cosas Para seguir pensando Que hay cosas Para actuar No sé Santi Si vos querés Mencionar Alguna cuestión más Alguna pregunta O algo No, no Yo simplemente Recalcar esto Que hay un montón De variables Un montón De líneas de análisis De la problemática Y por lo tanto Así también Un montón De soluciones Que podemos Empezar a pensar En conjunto Colectivamente Y por supuesto Que tiene que ver Con un montón De registros En ese sentido Por un lado La forma en que puede Intervenir el Estado Por otro lado Que aporte Lo que podemos hacer Nosotros de la universidad Por otro lado Lo que plantea Joaquín Que también es sumamente Necesario La idea de empezar A pensar en una militancia En torno a esta problemática Empezar a poner Una agenda de discusión Política Para el conjunto De la sociedad Y en ese sentido También sacar Esa idea Del estigma Que puede generar Un militante Empezar a discutir Sobre estos problemas Porque creo Que es una cuestión Que tiene que ver Con los derechos Que están siendo vulnerados Sobre sectores Que a los que Históricamente Se le vulneran derechos Y que por lo tanto Es una responsabilidad Como militantes También comprometidos Con los derechos humanos Y con la construcción También de una sociedad Más justa Empezar a pensar Que la problemática En el narcotráfico Y de las drogas Alimenta La desigualdad social Y se retroalimenta Con la desigualdad social Y que por lo tanto También se inscribe Dentro de Un montón De otras luchas Un montón De otras luchas Y de conquistas De derechos Que se van dando En simultáneo Entonces En ese sentido Creo que tenemos Un montón de aportes Para hacer desde la universidad Un montón de aportes Para hacer desde De las ciencias sociales Un montón de aportes Para hacer desde La militancia política Un montón de aportes Para hacer desde Los espacios de responsabilidad Del Estado Y que por lo tanto Es necesario Que por lo menos Lo empecemos a pensar Por lo menos Lo empecemos a instalar En la agenda de debate Y por lo menos Lo empecemos a dar Este tipo de instancias Para precisamente Construir las herramientas Para poder Visibilizar En una primera instancia La problemática Y por otro lado Empezar a pensar Y a diagramar Cuáles son las soluciones Que podemos dar Como sociedad En su conjunto A una problemática Tan presente Y tan dañina Para todos Y todas Nosotros Y nosotras Así que Nada No sé si quieren hacer Algunas Palabras finales Si no Vamos Vamos Dando Lo único que quiero decir Contesta Respuesta dos A Florencia Es que Yo cuando Estuve con Santiago Por primera vez Le comenté La experiencia Que hace México Guadalajara Que es un lugar De mucha violencia Ligada Al narcotráfico Y Y unas instancias Que ellos hacen Desde el ayuntamiento Desde la universidad Con Digamos Con Organizaciones sociales Con familiares Con Personas de la sociedad civil En torno a Pensar Ellos le llaman Gestores de paz Y Digamos Y empezar a pensar También entre nosotres Bueno Qué Articulación se puede dar Para Aunque sea Escuchar Esos sufrimientos En primera persona Desde las distintas instancias Que ya nombramos Y que ya Y que ya Anunciamos Así que no las voy a recalcar Pero Empezar a Aunque sea Escuchar La Bueno Lo que diría Un historiador La visión de los De los vencidos La visión De los sufrientes ¿No? Y tener en claro Que aunque sea Aunque sea Escuchando Nosotros estaríamos Haciendo algo Aunque sea Escuchando Y en ese sentido Eso Me parece que esto Abre a A polemizar A dicotomizar A discutir Y a reflexionar Y bienvenido sea Que reflexionemos Sobre la ciudad Que habitamos Sobre la ciudad Que caminamos Y sobre la ciudad Que queremos Eso Muy bien Sí Coincido Con lo que estás Planteando Cierto Que habíamos Charlado Del caso Que Del dispositivo Que había montado En Guadalajara En torno a esta Problemática Vamos a tener También En la Última clase Sobre Desaparición Forzada De personas En la actualidad Una invitada Internacional Que es Carolina Robledo Y ella Precisamente Trabaja Todas las cuestiones De las organizaciones De los familiares Y las familiares Puntualmente De las víctimas De la violencia Por el narcotráfico En México Con de grupos Paramilitares Y parapoliciales Asociados A narcotráfico Tienen una modalidad De secuestro De desaparición De personas Y después Apariciones violentas Como también Aleccionadoras Para la sociedad Y aterror Aterrorizantes Digo Es una problemática Que se empalma También con otras Problemáticas Vigentes En nuestro continente Y que Bueno Como digo Tiene muchísimas Líneas de abordaje Y es importante También empezar a pensar Cuáles son los dispositivos Que se han dado En otras sociedades Donde la problemática Ha llegado a una escalada De violencia Tan alta Como en México Como en Colombia Y de otros países Del continente Entonces Está bueno también Pensar Los casos Y los ejemplos Que se nos dan Desde cómo El Estado Ha podido intervenir O no Y a partir de eso Empezar a generar También nuestras propias Herramientas Y nuestras propias Revoluciones Así que Bueno Sin más La verdad que Les quiero agradecer Muchísimo Porque ha estado Porque ha estado Más que interesante La videoconferencia Ha abierto muchísimas líneas Para que podamos Empezar a pensar Y esta discusión Por supuesto Que no está agotada Ni mucho menos La vamos a seguir dando Desde la Dirección De Derechos Humanos En nuevas instancias En nuevos espacios De discusión De formación Y de debate Así que Les agradezco muchísimo A Edith Les agradezco muchísimo A Joaquín Y sobre todo También la mano Que nos han dado Para la organización De esta De esta videoconferencia Y de decirlo En su totalidad Así que Bueno También quiero agradecerles A todos y a todas Los que están allí presentes Del otro lado de la cámara Y bueno Recordarles que vamos a seguir El martes que viene Con La clase De Memoria, Verdad y Justicia Desde una perspectiva De género También a las 18 horas Por el canal de YouTube De la Facultad Así que Muchísimas gracias Y saludos A todas y a todos Hoy no voy a salir Voy a quedarme en la nube Donde nadie sube No vengas a molestar Dicen que está todo mal Bueno Yo soy maje bien acá Y no te pienso ni mirar Ciego Vamos Repriman la mierda Que tienen guardada En el pecho Tragan y callen Hasta estar deshecho Parece siempre derecho Callenlo Cédenlo Que hagan lo que quieran Pero sáquenlo Y cáchenlo Cédenlo Que hagan lo que quieran Pero sáquenlo Ey Háganme caso O no tienen claro Que soy el rey Háganme caso Que eso es la ley Dame mi blister Mi party Yeah Putado de canguro Golpe duro No podemos parar Con esto negro Te lo juro Traje cianuro Pa meterle en el trago Cinco minutos Y ya estamos cansando De tragos Un mago Nos quiere hacer Desaparecer Por esta plaga rara Nunca para de crecer Como de los pocos locos Que andan buscando placer Y aunque quieran vernos rotos Nos damos Abraza a tercer No para de toser Trabajando doce horas Cobra dos monedas al mes Pa mantener cuatro personas Y no hable de meritocracia Me da gracia No me jodas Que sin oportunidades Esa mierda no funciona No hace falta gente Que labure más Hace falta que con menos Se pueda vivir en paz Mándale ya no te perdas Acordate donde estás Fíjate siempre De que lado de la mecha Te encontrás Dice what up Esto pega como coca La gente baila loca Que el cuello se disloca La droga no veo Que vaya de boca en boca Shanti como te chocas A vaina subió la nota Salto como una pulga Empezó la purga Algo todo fresco Como un purga Ni que le Otra vez con sed Entre fiebres y migraña Vuelvo a soñar Con un viejo En el medio de una montaña Me miró y me dijo De la vida Nadie se salva Que eso de la juventud Es solo una actitud Del alma Que virtud extraña Ahora me queman las entrañas Mi mejor conversación La tuve a hacer con una araña No sé que hora es Ni me interesa Que siempre son cuatro y veinte Y esta mueve la cabeza Con simpleza Virra barata Y mala en lata Mala planta Santa esa La que calma el cuerpo Y te lo desestresa El judo está de fiesta El culo se te tensa Entiendo que te molesta La empatía te cuesta Y ahora gritamos Y cantamos nueve de protesta Porque preguntamos bien Y nadie nos dio una respuesta Se creen dueños Salgan del medio No digo en serio Fuera la chuta Que meten al barrio Le tira a los pibes Y le matan los sueños Bueno Un juego De la de grandes agujeros Que estamos quitando de nuevo Sacando pa' fuera Que esos carros Niero, niero No vengas a moletar Dicen que está todo mal Bueno Yo tengo que ir en acá Y no te pienso ni mirar Cielo Vamos Reprima la mierda Que tienen guardada En el pecho Tragan y callen A este otro desecho Parece siempre derecho Cáchenlo Cédenlo Cédenlo Que hagan lo que quieran Pero sáquenlo Y cáchenlo Cédenlo Que hagan lo que quieran Pero sáquenlo Ey Háganme caso O no tienen claro Que soy el rey Háganme caso Que soy la ley Dame mi blister Mi party Yeah Guau 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 Genial Guau Guau Tu eben Guau Tu Trajali Tu 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 Gracias por ver el video.